Cada rato, marihuana, cada rato, me llegaron ganas de escribir bien marihuana, un pantalón relaja, hojas arruinando, huele al humo, no se enreda, bajo el efecto de la hierba, me llegaron ganas de escribir bien marihuana. Quieren ser lo que yo, quieren copiar el flow, no puede conmigo, ya no le juegue, tómense un momento y piense cómo le va a ser pa' poder vencerme. Regreso con toda la actitud, por eso vengo a enseñarle a tu cruz cómo se hace esto, quieren comparar el estilo, pero qué chingados van a saber de calle, si no sale de su maldito empaque, las rimas que sacan solo me dan sueño, solo se la pasan hablando que son pandilleros, del estudio pa' su cuarto, eso es lo que han caminado, díganme cuántos van a ser pa' repartirles verga de una vez, el pez por la boca se muere, y usted se la pasa hablando de lo que no ve, la calle se siente, por el barrio se muere, y usted de bronca se mete para que se mate toda su gente. Quieren ser lo que yo, quieren copiar el flow, no puede conmigo, ya no le juegue, tómense un momento y piense cómo le va a ser pa' poder vencerme. La vida que llevamos está con madre, aunque le seguimos chingando para que nada nos falte, hoy le doy gracias a Dios por bendecirme con este don tan chingón que me dio, para seguir haciendo lo mejor y que mis flows igual a ninguno, tengo tantos haters que la verdad no sé qué les hice, ¿será que su morra de mí se enamoró? ¿será que con una de mis líneas ofendió? ¿será que me llamó y me negué pa' la colaboración? Nah, qué chinga, ni me agüito ni nada, pelear por morras, eso no importa, eso es cada fin de semana, hay una nueva en mi cama. Quieren ser lo que yo, quieren copiar el flow, no puede conmigo, ya no le juegue, tómense un momento y piense cómo le va a ser pa' poder vencerme. Oye, ¿qué me andan buscando? ¿Qué son varios? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué son muy malos? Díganle que no estén mamando, ¿Ah? Representando Ando, la voz de Chicano sonando, ¿Ah? ¿Ah? Es el perrito de RP, ya se la saben, ¿sí? Street Boss. Ah, 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 ah. Quieren ser lo que yo, quieren copiar el flow, no puede conmigo, ya no le juegue. Gracias.